Saludos amigos, amigas. Bienvenidos desde la cima para ti. Compartimos la vida, compartimos una experiencia. Es cada día, es cada instante que compartimos en la familia, en la comunidad o en el trabajo. No distinguimos lugar ni situación. Todo implica una experiencia. Es la vida. Ahora, ineludiblemente tenemos que afrontarla y asumirla y darle a ese modo de vida la mayor calidad posible. ¿Pero en qué pienso? ¿A qué me remito cuando hablo de calidad? No solo calidad material, que por cierto, todos tenemos derecho a una calidad material para una vida digna, que no nos falte lo necesario. Pero mucho más profundo que la urgencia material de cosas o de bienes, es lo que llena no el ojo ni el bolsillo, que es lo que llena el corazón. Por eso la pregunta pertinente que debo hacerme a mí mismo y que deberíamos hacernos todos es, ¿qué llena mi corazón hoy? ¿Qué lo llena? No es la satisfacción momentánea, instantánea y pasajera. Es aquello que yo sé que llena todos mis esfuerzos. Porque de cualquier esfuerzo no solo queda el cansancio por lo que hacemos. No debe ser lo único que cosechamos, el cansancio o la fatiga. Debe ser la satisfacción de que nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones están unidas en un solo esfuerzo de toda nuestra existencia. Darle un valor. ¿Qué nos llena? ¿Qué nos alegra? ¿Qué nos entusiasma hoy? Muchas veces nuestros esfuerzos e ideales no se cumplen o se quedan a medio camino. Y con facilidad podemos pensar que hemos fracasado. Yo diría, es posible que hayamos tropezado y sí, hemos tropezado y seguiremos tropezando. Pero así mismo, seguimos levantándonos hasta que dure esta vida. Por eso, pensar en el final de esta vida no debe aterrorizarnos. Nos invitan de todo a darle valor a cada momento y a cada instante. El día de hoy, amigo o amiga, tiene un valor para ti. Pero no solo individualmente. Recuerda que si para ti este día es valioso, así mismo debe experimentarlo y sentirlo las personas que conviven contigo, que comparten contigo en el trabajo o en cualquier escenario. Vivimos para hacer más rica nuestra vida, más grande. Pero no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Gracias, amigos, amigas. Como ustedes he compartido desde la cima.